Nos encontramos en la colonia ferrocarril del municipio de Guadalajara porque hoy comenzaron las obras de alumbrado público, es decir, la instalación de 134 postes de luminarias tradicionales que se espera terminen en 90 días con una inversión de 9 millones de pesos por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco. Además, el próximo 26 de diciembre iniciarán las obras por parte del CIAPA con la instalación de la red de alcantarillado y agua pública que se prevé terminen en 4 meses con una inversión de 15 millones de pesos. Estamos observando los trabajos que se están realizando ya sobre esta que es la calle 2, el cruce con la calle 1. Vamos a acercarnos con pobladores de esta colonia. Hola, ¿qué tal señora? ¿Cuál es su nombre? Marta González. Señora Marta, ¿cómo se encuentran ahorita las instalaciones aquí en su colonia? ¿Las carencias? Hay muchas, hay muchas carencias, hay muchas. Solamente tenemos agua, alumbrado no tenemos, paventación no tenemos, servicio de policía y todo eso, pues la verdad no hay. No hay. Oiga, y ahora ya que cuenten con la instalación de drenaje y de luminarias, ¿qué le parece? No, pues estaría mucho mejor, ya creo que la colonia ya va mejorando y estaría muy bonita ya. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Informo para todos ustedes, David Correal Drete.